Bueno, el video, a pesar a tu amor, que es mi primer videoclip, nos hemos demorado en hacerlo más o menos como 5 meses, entre la preproducción y la postproducción, que significa crear la idea y luego, bueno, escoger las escenas y todo eso. No fue tan sencillo actuar, pero felizmente que el chico con el que grabé el video, el galán, en este caso, me ayudó un montón. Me cayó súper bien desde que lo conocí, así que me ayudó en las escenas, me hacía chistes, cosa que yo me relajaba un poquito. Esta canción, A pesar de tu amor, la compuso Claudia Brand, que es una compustora argentina. El tema trata básicamente de cómo superar una relación amorosa, fea, dañina, esas cosas que uno quiere dejar en el pasado, ¿no? En la misma letra lo dice, a pesar de vivir 20 meses de horror, voy a sobrevivir, es la letra, ¿no? Es un poco en respuesta a mi primer sencillo, que se llama En el Pai la Pared. Me pueden encontrar en mi página web oficial, que es Nicole, con una sola L, filman con dos L's, punto com. Ahí están los links de mi Facebook, que es el único que tengo, es este... Ahí van a ver un poco de los grandes, lo único que yo siempre escribo ahí, estoy conectadísima con todo el mundo. A pesar de tu mal, a pesar de tu bien, a pesar de tu amor, tengo en tierra los pies y sin ti seguiré. A pesar de vivir 20 meses de horror, voy a sobrevivir a pesar de tu amor. Hola a todos, soy Nicole Pilman y les presento mi videoclip A pesar de tu amor. Ya saben que lo pueden ver aquí en Popstar de Vivo FM y voten, voten por el video para que sea ganador del verso. Un beso a todos. Un beso a todos. Un dolor sin fin, un puerto a espín, que espinas me clava. Va haciendo horas, ya no acepto más demora. El concierto se acabó, que sí, que no, tus gritos te vas. Esta es tu despedida y no me llores tu vida. Buenas noches y adiós, el sol se ha apagado. A pesar de tu mal, a pesar de tu bien, a pesar de tu amor, tengo en tierra los pies y sin ti seguiré. A pesar de vivir 20 meses de horror, voy a sobrevivir a pesar de tu mal. Cuántas mentiras que piensas me he trancado. Por piedad te sonreí y pretendí comerme el bocadillo. No tenía color, ni luz, ni flor, ni un jardín irreal. Es por eso, mi vida, que estás tú despedida. Buenas noches y adiós, el sol se ha apagado. A pesar de tu mal, a pesar de tu bien, a pesar de tu amor, tengo en tierra los pies y sin ti seguiré. A pesar de vivir 20 meses de horror, voy a sobrevivir a pesar de tu amor. A pesar de tu mal, a pesar de tu bien, a pesar de tu amor, tengo en tierra los pies y sin ti seguiré. A pesar de vivir 20 meses de horror, voy a sobrevivir a pesar de tu mal. A pesar de tu bien, a pesar de tu amor, tengo en tierra los pies y sin ti seguiré. A pesar de vivir 20 meses de horror, voy a sobrevivir a pesar de tu mal. A pesar de tu bien, a pesar de tu amor, tengo en tierra los pies y sin ti seguiré. A pesar de vivir 20 meses de horror, voy a sobrevivir a pesar de tu mal. A pesar de tu bien, a pesar de tu amor, tengo en tierra los pies y sin ti seguiré. A pesar de vivir 20 meses de horror, voy a sobrevivir a pesar de tu mal. A pesar de tu bien, a pesar de tu amor, tengo en tierra los pies y sin ti seguiré. A pesar de vivir 20 meses de horror, voy a sobrevivir a pesar de tu mal. A pesar de vivir 40 meses de horror, voy a sobrevivir a pesar de tu mal. Por un poco de tu mal. A pesar de tu mal. Apesar de tu mal. Gracias.